Pero el gas sí, porque hay cinco empresas grandes que distribuyen casi el 50 por ciento del gas LP en el país y se están quedando con márgenes de utilidad muy altos. Entonces, Pemex les vende a un precio y ellos venden al consumidor a un precio muy elevado. Mientras se establece un mecanismo de precio máximo, que lo vamos a establecer, también ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar te va a llamar. Y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias, sin que estas otras empresas particulares dejen de participar. Pero va a haber competencia porque no hay. Ese instituto de la competencia es un cero a la izquierda. ¿Cómo se llama? COFESE. Y en el gas natural estamos haciendo algo parecido, porque tenemos excedentes. Tenemos muchísimo gas natural, porque una de las transas que hicieron, o de los negocios que hicieron, puede que se compró gas al por mayor, porque se suponía que ese gas natural se iba a utilizar para crear plantas termoeléctricas, que se iban a abastecer con ese gas. No se hicieron las plantas termoeléctricas, pero sí se compró el gas. Y ahora tenemos gas en exceso, que como quedaron contratos establecidos, hay que estar pagando. Estamos buscando la forma de utilizar todos esos excedentes.